Julián Herbert, nacido el año de 1971 en Acapulco, es uno de los escritores más notables de su generación. Infatigable, transista con soltura por los terrenos de la narrativa, ya como cuentista o como novelista, la poesía, el ensayo o el periodismo. Se trata sin duda de uno de los autores mayormente estimados por los jóvenes en nuestro país. Su prosa es, a la par, cruda y despiadada, lúdica y llena de los giros, modismos y claves comunes a diversos sectores emergentes, marginales y críticos en la contemporaneidad urbana de México. Su abigarrada obra suma ya tres libros de cuentos, dos novelas, ocho títulos de poesía, uno de ensayo y una crónica sobre su estancia en Berlín. Entre todo eso, acaso, sea su última novela, Canción de tumba, la que más fama y comentarios ha despertado. Se trata de una obra claramente autobiográfica, donde el autor da cuenta de sus orígenes y las ciudades en las que creció, dentro del seno de una familia atípica y carente de la figura paterna. También da cuenta ahí del desarrollo y las inquietudes personales que lo llevaron al terreno de la creación literaria. Y a lo largo de ese periplo, nos enteramos de la difícil relación pendular que el autor tuvo con su madre hasta que debió asistirla en el momento de su muerte. Se trata, sí, de una novela muy recomendable e inquietante que lleva a sus lectores a plantearse serios cuestionamientos sobre la manera como todos levantamos el andamiaje de nuestras relaciones familiares. En mi caso, el gusto por la obra de Julián Herbert me llevó a buscar hace un par de semanas su último libro, La casa del dolor ajeno, publicado por Random House. Este volumen, a lo largo de casi 300 páginas, bordea a ratos la frontera del ensayo historiográfico, de la crónica o de la memoria personal. Narración de principio a fin, en todo caso, a lo largo de esta lectura nos enteramos de un hecho histórico más o menos conocido, la matanza de chinos, perpretada en lo que conocemos como comarca lagunera el mes de mayo de 1911. Nuestra ciudad ocupa un sitio geográfico que le permite ser el incesante cruce de viajeros, mercancías, noticias, políticas, movimientos y saberes de gran variedad. De Aguascalientes y Guanajuato, Zacatecas y Tampico, de Saltillo y Querétaro, llegan a nosotros datos, datos y novedades, personajes y bienes que nos permiten reconocernos, si nos mantenemos atentos, como beneficiarios privilegiados de una rica diversidad. De ese modo, casi todos los potosinos podemos decir que ostentamos antepasados zacatecanos o tamautipecos y muchos sabríamos probar que alguna rama familiar nuestra se fue a buscar su vida y prosperidad en Saltillo o Aguascalientes. Esta situación, por supuesto, se extiende con frecuencia un poco más allá de esos límites. Así tenemos a Monterrey, Guadalajara o Torreón como referencias históricas de los potosinos. Por eso, el hecho terrible del asesinato masivo de chinos desarmados en Torreón hace ya más de 104 años, forma parte de las leyendas negras que la memoria potosina conserva a propósito de los excesos a que dio lugar la lucha armada iniciada en 1910. Con todo, según yo misma lo he constatado, esa memoria entre nosotros persiste con manchones, asperezas y tergiversaciones, pues muchos le imputan la responsabilidad de la matanza a Francisco Villa y su ejército, los que no entraron a Torreón sino hasta 1914. Y una buena cantidad de potosinos de bien, con el estandarte de su genofobia por delante, muestran absoluto desinterés ante hechos que todavía ahora deben rasguñar nuestras conciencias. Por mi parte, conmovida todavía, impotente ante los hechos de inhumanidad y fiereza de que me había enterado en las páginas de la Casa del Dolor Ajeno, al día siguiente de que terminé su lectura, asistí a la presentación de Recuerdos y Sabores de la Comarca Lagunera, libro de un amplio formato publicado en 2014 por la Secretaría de Cultura de Coahuila. Al ojearlo, comprobé una vez más las coincidencias sorprendentes y aleccionadoras que nos aguardan en nuestras lecturas. Porque además de los abundantes datos que en este volumen se nos brinda sobre la historia de aquel territorio, claro que sin el sentido crítico y certero del trabajo de Herbert, al pasar sus páginas vi una gran cantidad de fotografías de época, los hoteles y bancos, las casas y las calles, las huertas y la estación de ferrocarril, los vendedores y los restaurantes del torreón que en los primeros años del siglo XX incubaba ya el estallido de mayo de 1911. Este último libro, por supuesto, refiere la matanza de chinos de manera superficial y apresurada. Pero entre él, con sus fotografías y el de Julián, al que le faltaron las fotos que la editorial pudo haber incluido, se arma un buen correlato de una zona entrañable para los potosinos, la comarca lagunera.